Más vale tarde Comienza la semana junto al mejor programa de conversación de la televisión chilena Estos son los contenidos de Más Vale Tarde para hoy Un duro en la cancha vive su momento más difícil fuera de ella El defensa de Cobreloa, Sebastián Rocco y la terrible enfermedad que enfrenta su hijo Agustín Que lo tiene internado hace meses en la UCI del Hospital Militar Esta noche Kevin nos cuenta sobre su nueva vida, sus proyectos y miedos Tras más de dos años desde el fatal accidente en el que perdió sus dos piernas Acompáñanos, ya comienza Más Vale Tarde Ahí está, cinco para la una de la mañana y estamos en vivo Esto es Más Vale Tarde Así decía, en el mejor programa de conversación de la televisión chilena Esperemos que así sea De hecho ya nuestro invitado está ubicado ahí Kevin Silva después de un poquito más de dos años desde el fatal accidente Tendrá muchísimas novedades Está a punto de cumplir los 18 años Pero ahora, al tiro ya Lo que veíamos en la nota A propósito de la enfermedad de Agustín Hijo de Sebastián Rocco, jugador de Cobreloa Para estos efectos establecemos contacto con Belus Úñiga Que está precisamente en las afueras del Hospital Militar en la Comuna de la Reina Muy buenas noches Belus Buenas noches Álvaro Escobar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted cómo está? Bien también, gusto saludarte Buenas noches señora Buenas noches señor Gato, la historia del día Comienza un momento importante de nuestro programa Porque todos los días queremos llegar con esa historia del día La de hoy, ya lo decía en nuestro anuncio Es un grande en la cancha Es un fuerte, un duro Que hoy tiene el pecho más duro que nunca Porque quiere sacar adelante a su hijo Agustín Si usted tiene un pariente enfermo Si usted sabe lo que es estar horas y horas en una UCI Ponga atención a la siguiente nota Para que entienda cuál es la historia del día No es un gol, no es un torneo, no es un título En estos momentos Agustín representa lo más importante en la vida del futbolista de Cobreloa Sebastián Rocco Rocco, jugador acostumbrado a los golpes del fútbol No estaba preparado para esta entrada desleal de la vida Agustín, de solo 8 meses Es el hijo del mítico crack de Cobreloa Sebastián Rocco Y se encuentra internado hace dos meses y medio en la UCI del hospital militar Donde en varias ocasiones ha estado al borde de la muerte El gordo, como le dice de cariño Sebastián En estos instantes sufre de una bronconomonia grave Además del síndrome de Dress Síndrome en donde el cuerpo del paciente Rechaza cualquier tipo de medicamento Y que provoca que la piel se ponga roja Y se llene de heridas al menor roce La roca, el duro, el brusco Todos estos adjetivos que alguna vez le gritaron a Sebastián en la cancha Hoy los da vuelta Pero no por él, sino por su hijo Dueño de todas sus alegrías y penas en este El rival más difícil que le ha tocado enfrentar a Sebastián Rocco Muchas gracias, permíteme disculpas Quiero mandar un saludo a mi novia, a mi hijo Que está en la clínica hospitalizado Me enteré antes de jugar este partido Así que es súper fuerte también para uno de estar tan lejos Precisamente se encontraba en Colombia Cuando a través de un mensaje su señora le dijo Que el pequeño Agustín no estaba bien Han pasado tres meses El pequeño cumplió nueve meses de vida Y sabe de jeringas, de transfusiones Y también sabe de un pronóstico que podría ser incierto Esta noche en vivo y en directo Agradecemos a Sebastián Rocco La Roca, el duro Que hoy está más duro que nunca Me decías que estabas aquí en el hospital todos los días Preguntarte, ¿cómo está Agustín? Buenas noches La gran parte de la semana trato de estar acá Acompañado de Verónica también Que ha hecho esfuerzo tremendo Cada día desgastante Así que creo que uno como padre Siempre va a entregar lo mejor para sus hijos El síndrome de Dres lo tiene con la piel muy sensible Me mostrabas una foto fuera de cámara Que son bastante impactantes Has tenido que ser muy fuerte, muy valiente No han expulsado en los partidos Estás creando día a día esa fuerza Para sacar adelante a Agustín Sí, es un síndrome súper raro Que tuvimos que estudiarlo muchísimo Los doctores nos explicaban Que en primera instancia Son síndromes que se pueden dar una vez Y lamentablemente Agustín Le ha dado casi cuatro veces Entonces eso nos ha tenido muy preocupados Nos ha tenido como familia De verdad condenados Por todo lo que hemos vivido Ha sido súper fuerte Desgastante Estresante Pero esperanzado Que Agustín va a salir lo antes posible Hay un punto que tiene que ver Con tu juguetud 30 años Tu señora también Y que hay mucha gente Que tiene a su hijo en una UCI Tú sabes de ese dolor Tú sabes de la alegría del gol La pena de una derrota Pero también esta adversidad Que te presenta la vida Y tú dijiste Que no te vas a dar por vencido Me imagino que esta conversación Podría servirte un poco Para sacar afuera Toda esa emoción Y toda esa entrega Si ya Cuando se van a cumplir Casi tres meses De estar dentro de una UCI Te das cuenta De cada chico De cada niño Que entra En cada momento Cada día Y de verdad Que para la familia Es muy difícil Pero tampoco Nos vamos a dar por vencidos Como familia En lo personal De verdad Que me ha afectado muchísimo En estos últimos días Pero creo que La bomba de escape Que he utilizado De ir a jugar De estar con mis compañeros Con mis amigos Y nada Creo que Que también ha sido Súper importante El cariño de todos ellos Así que Nosotros como Como familia Estamos esperanzados En que En que el gordito Como le digo yo Pueda salir lo antes posible Y que esta mala jugada Como decían en la nota Termine lo antes posible ¿Cuál ha sido El momento más complicado? Porque entiendo Que él Un día puede comer Otro día no Un día tiene sonda Otro día no Y ustedes como padres Están en una angustia permanente Sí O sea Nosotros Hemos vivido En este último periodo Muchas Muchas cosas Al verlo Conectado Prácticamente 27 días A un ventilador Al otro día Verlo solamente Con sonda Un día Lo vemos muy incómodo Otro día Lo vemos muy bien Con muy buen ánimo Pero también Sabemos que Tenemos que tener Mucho cuidado con él O sea Agustín Este síndrome También le puede afectar El tema Del órgano interno Y donde tenemos que Tener súper claro De que De que tiene que estar Controlado siempre Así que Trataremos De estar acompañándole Súper bien a él Y ojalá que Salga lo antes posible Sí, Belus Álvaro, te escuchamos Sí, buenas noches Sebastián Álvaro Escobar Desde aquí del estudio Más vale tarde ¿Sabes? A propósito del apoyo Que le dan ustedes A Agustín Con sus ocho Casi nueve meses ¿Cómo se apoya Un futbolista? En este caso tú En particular Pero es un proceso difícil Ayer te veía jugar El partido contra Católica Y si tú no cuentas Si esto no se hace público La verdad es que Uno no adivinaría Que tú estás pasando por esto ¿Cómo te has apoyado tú? ¿Cómo te ha apoyado Deportivamente Psicológicamente El club? Álvaro, buenas noches Buenas noches De verdad que ha sido Súper difícil Para mí en ese sentido No encuentro La explicación Para Para entrar a una cancha Y olvidarme de todo Te cuento Y lo dije En la transmisión ayer Una hora antes De viajar Al 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 estadio Había tomado la decisión De No ir Y venirme al hospital Porque me había enterado Que Agustín Lamentablemente Le había salido un poquito Más de De alergia De su problema Entonces Me desesperé En un momento Pensé Y De venirme directamente Y Y No decir nada Hablé con los doctores Directamente También Me dieron la tranquilidad De que De que él estaba bien Y que si yo venía acá No iba a poder hacer nada Así que De verdad que a veces Me empiezo a Analizar Y Digo Cómo lo hice Cómo entré a la cancha De verdad que Hay situaciones Que Que yo he vivido Dentro Y fuera de la cancha Que han sido muy difíciles Pero He tratado de De separar Todo Y A la hora de entrar Demostrar De que Quiero ser el mejor Dentro de la cancha Y después termino el partido Y Y empiezo Ya Pensando en que Estar lo antes posible Con Agustín Fíjate Van a ser Son pasaditas A la una de la mañana Un deportista Hace mucho rato Que está durmiendo Hasta ahora Descansando Mañana pensando En el entrenamiento Todos los días Pensando en El desafío Que tiene en el sábado El domingo Es Es una carga Más o menos pesada Yo Álvaro Igual Te quiero contar Yo Con Católica El último partido Yo No entré Ningún día Yo llegué Directamente A jugar Tenía un problema Físico Que Que me impidió Entrenar En toda la semana Probé En el calentamiento A ver si estaba En condiciones Con todo el tema Psicológico También Yo ya mañana Me tengo que levantar A las 7 de la mañana Tengo que estar A las 9 en el aeropuerto Tomarme el vuelo Entrenar en la tarde Estar dos días Y ya viajar Nuevamente el jueves Para Santiago Porque jugamos bien Entonces De verdad que Ha sido Estos tres meses Así Súper desgastantes Pero Ya queda poco Para terminar Este torneo Y ya Después Analizar Lo que se viene En adelante Yo tengo Súper claro De que Se vienen Decisiones Importantes Para mí En lo profesional ¿Tu hijo Manifestó Los primeros Síntomas En Calama? No Él se vino A Santiago Y justo Me toca jugar Muchos partidos Seguidos Salí al extranjero Y se tomó La decisión De que viniera acá Y en Santiago Lo tomó El virus Que Que le agarró Lo más fuerte Que le podía agarrar Y después Se fueron Acumulando Algunas enfermedades Que lamentablemente Terminaron Teniéndole a él Muy complicado Con riesgo vital Y Que a nosotros Nos tenía Destrozados De verdad Como familia Sí Sebastián Hoy día también En las últimas noticias Apareció la foto Del técnico De Universidad Católica La Sarte Abrazándote Ahí está en pantalla Lo estamos mostrando Te está dando Claramente una muestra De apoyo Ahí, ¿no? Sí Sí, Martín Se me acercó Y De verdad Todo un caballero De verdad Que me dio Toda la energía positiva Que estaba orgulloso De lo que estaba haciendo De que siguiera En esto Y Y que le Me daba Toda su Su buena onda Que Que Agustín Se iba a recuperar Y que Ahí se ve La calidad de persona Así que Se lo agradecí En el mismo momento A Martín Y Nada Creo que el fútbol Da estas cosas Aparte Martín La gente Católica De verdad Que nunca me había sentido En un estadio así Terminando el partido Mucho agradecimiento De la gente Entonces Ha sido súper Súper Gratificante Para mí Y Creo que ha sido Uno de mis mejores Torneos también Que he tenido De hace Mucho tiempo Qué curioso Y por otra parte La contrapartida Sebastián Es que en Calama Están todos preocupados Los hinchas de Cobreloa Por lo menos Con la Posibilidad De que tú No vuelvas a Calama Y que te tengas que venir Por esta circunstancia A Santiago ¿Qué hay de eso? Álvaro Ya se tomó La La decisión El tema de Agustín Él Va a estar en Santiago En Calama No está No hay inmunólogo Lamentablemente Va a tener que estar acá Así que Esa decisión Ya está tomada Yo lo único Que Que deseo Estar lo más cerca Posible de él Yo tengo contrato En Cobreloa Estoy muy agradecido De la institución Estoy muy agradecido De la gente Para mí Cobreloa Ha sido un equipo Súper importante Dentro de mi carrera Pero Son decisiones Que uno tiene que tomar Al término de todo esto Yo quiero terminar De la mejor forma Cristian Tú hablabas Del cariño De los hinchas Y esta noche Para ellos verte Y apoyarte Es un regalo Porque yo no sabía Mucha gente Uno desconoce El alcance Que tiene tu trabajo Y hay un hincha Que hoy día me pidió Que te contara Algunas cosas Entonces yo quiero permitirme Y contarle a los hinchas De Cobreloa Y los fanáticos De Sebastián Que escuchen estas palabras Dice Rocco Capitán Soy un hincha De Cobreloa Que ha sufrido Más de la cuenta Por culpa de tus expulsiones Y de esos penales Que por suerte Casi nunca te cobran Pero quiero decirte Que no cambiaría Por nada del mundo La tranquilidad que siento Cada vez que te veo En la cancha Y a decir A Rocco no lo pasan Con Rocco nadie nos cabecea Y sobre todo Con Rocco Cobreloa es Cobreloa Estos años Ha sido el patrón De la defensa Pero también el alma De nuestra camiseta El que mejor sabe Lo que nunca le puede faltar A su equipo Por eso Lo mínimo que puedo hacer En este momento Es mandarte todo el apoyo Y el cariño De un hincha más Que quiere con el corazón Que tu hijo se recupere Y salga adelante Te necesitamos Para la liguilla Pero si no puedes quedarte Te recordaremos con orgullo Nos diste todo lo que pudiste Aguante la roca impasable Gracias por todo Y que vengan mejores días Para ti y tu familia Te queremos Y te acompañamos Daniel Un hincha De verdad que Más que nada Agradecimiento Así como esa carta He recibido miles De verdad Explicando O contando su experiencia A cada persona Que han vivido también Lo que estoy viviendo yo Pero Sin duda Que Que voy a estar Hasta el último partido De este torneo No sé lo que va a pasar De diciembre en adelante Pero si Me comprometo A A seguir Como lo he hecho siempre Entregando todo Dentro de la cancha En el equipo que he estado Lo he hecho así Puedo hacerlo bien o mal Pero siempre entregando Entregándome por completo Le agradezco De verdad De corazón A este hincha Y a todos los hinchas Que me han hecho llegar Todos sus mensajes De verdad que ha sido Súper gratificante Para mí Para la familia Para mi madre Que está tan lejos Que está muy preocupada También por Por Agustín Que la está sufriendo Donde Su nieto está acá Entonces De verdad que Así como esos hinchas De verdad que Estoy muy agradecido Porque La hemos pasado mal La he pasado mal Y Y ese es el empujoncito Que a uno le sirve Para poder Seguir en esto Que Que es un deporte Tan lindo Y que a veces Se ensucia Por puras tonteras Sebastián Solamente para complementar El anuncio Que hacías anterior De esta decisión Tomada En el sentido De no seguir En Cobreloa Por razones obvias Calama No tiene probablemente Las condiciones Que si existen En Santiago Para tu hijo ¿Ha habido Algún tipo de acercamiento Ya con clubes De la capital? Yo Álvaro Para serte sincero Nada Yo hoy me estoy Preocupando netamente De poder estar cerca De Agustín Yo no cierro la puerta Tampoco A seguir en Cobreloa El próximo año Pero bajo otras condiciones En el sentido De que Tu entenderás Él va a estar acá En Santiago Yo mínimamente Voy a estar así Dos o tres días Viniendo Estando con él Entonces Tendremos que conversar Muchas cosas Yo Hoy lo más importante Para mí Es que se recupera Agustín Yo De verdad Que Que todo lo otro Pasa A segundo plano A la hora de conversar Hoy yo Lo digo De verdad Del corazón No No tengo nada Donde Donde poder jugar Claro Pero Pero si Solamente Tengo un agradecimiento A toda la institución Que me ha hecho sentir Tan importante Y toda la gente también Y hay mucha gente Que desde el corazón También Sebastián Está haciendo llegar Su agradecimiento Y sus mensajes De fuerza para ti Para tu hijo Para tu familia En Twitter Hay gente Te voy a leer algunos A ver CCM Dice Aguante Rocco Yo muchas veces Le grité en contra Pero en este momento Hay que apoyarlo Mis respetos A él Muchas gracias Muchas gracias C.C.M. Jan Ubilla Dice Sebastián Rocco Tu hijo Saldrá Adelante Jan Ubilla Martínez También nos escribe Al Hashtag Sebastián Rocco Se nos pegó El programa Parece Pucha Qué lástima Mira Están llegando Muchísimos mensajes En las redes sociales Sebastián Si es que podemos Arreglar El inconveniente Que tenemos Te los vamos a Te los vamos a leer Además agregar En este tema Algo importante Que tú lo has compartido También Porque detrás del futbolista En la camiseta Está el hombre El que tiene los ojos Llenos de lágrimas Esta noche Que hace esfuerzo Para que no caigan Te felicito por eso Porque sigues teniendo fuerza Hasta ahora en la noche La presencia de Dios Ha sido importante Sin duda Nos hemos apoyado muchísimo La gente también Nos ha apoyado también En ese sentido Con las cadenas de oraciones Cuando Agustín estuvo muy grave Nos sentimos De verdad Se lo entregamos a Dios Y Que no sufriera el gordito Dios nos está dando Una oportunidad De que De que el gordito Se puede mejorar Y esa es la ilusión Que tenemos todos Como familia Como amigos Como compañeros Que toda la ilusión La tenemos De que De que el gordito Pueda salir lo antes posible Y así va a ser Porque Álvaro te lo decía La gente te apoya En la cancha Fuera de la cancha Incluso esta noche A través de las redes sociales Y el gato de la historia del día Nosotros Queríamos contar tu historia Y tú querías compartirla también Se recuperaron Las redes sociales Acá Álvaro Sí Veluz Sebastián Ahora sí que Ahora estamos Mira Ahí está Alexis Urra Dice fuerza A no darse por vencido Dice Alexis Urra Ricardo Andrés Muñoz Dice Mucha fuerza Y toda la confianza Puesta en Dios Con mayúscula Para que el bebé De Sebastián Rocco Pueda recuperarse Agustín se llama Muchas gracias Ricardo Ya lo leímos Fuerza Agustín Saldrá Adelante Sebastián Arriaza Dice Grande Rocco Con signos de exclamación Fuerza Eres un grande Con signos de exclamación Tu hijo se recuperará Claudio Andrés Toro Dice Qué triste Tremenda lucha Del Seba Rocco Fuerza Nada más Todo saldrá bien Gracias Claudio Andrés Toro Por escribir A más vale tarde Sebastián también Ya Parece que hasta ahí Parece que hasta ahí llegando Hasta ahí llegando Ahí no Hay otro Clau Sangüesa dice Bueno Mandó un mensaje Jonathan Aravena Dice Aguante Sebastián Rocco Un duro en la cancha Que sin duda Lo será fuera de ella Con el gordo Agustín Mira con cariño Jonathan Aravena Muchas gracias por escribir A más vale tarde Felipe Os ven por su parte Dice Los Cruzados Te enviamos Un gran abrazo Mira Fuerza Agustín Camilo Aragón Dice Fuerza Rocco Luisito Fuerza Rocco Eres un jugadorazo Y saldrás de este Aguante Rocco La historia del día Más vale tarde Más vale tarde Iris Melina Correa Dice Tres meses Tres meses Fuerza de este Tres meses Tres meses Tres meses Obviamente, mira, pues ya hacía referencia a Sebastián Rocco a cómo se manifiesta el deporte y los deportistas cuando hay uno de los suyos, con el que fin de semana a fin de semana se enfrentan a una cancha, pero cómo el fútbol a final de cuentas se manifiesta en solidaridad y amor por uno de los suyos cuando está pasando un mal momento. Como parte de esta cadena de oración, además nosotros como más vale tarde, queremos querer hacerle el aguante y desearle fuerza a Agustín para que se recupere, también por lo pronto, hacerle un llamado derechamente a los clubes de Santiago o de sus alrededores que puedan contar con los servicios de este gran jugador que ha dado muestras de grandeza, de dureza, de vigor, de una fe inquebrantable en un momento muy difícil, fuera de la cancha por supuesto, pero que ahí está y que ojalá pudiese tener el concurso de su servicio en alguno de los clubes de la capital, obviamente para ayudar justamente a este proceso en el que queremos todos que se rehabilite y se recupere bien don Agustín, el gordo. ¿Sí Sebastián? No, te quiero agradecer de verdad, que para mí ha sido súper gratificante compartir todo este momento con ustedes, es la única forma de agradecer, yo no pido más que sigan apoyando, el gremio de los deportistas se ha aportado de una manera increíble conmigo, mis amigos, mi familia, los más cercanos, entonces quiero aprovechar esta pantalla para solo dar agradecimiento de corazón, creo que en estos momentos están complicados esos mensajes de verdad, me han dado el cariño, la fuerza para la hora de que toquen el pitazo inicial, se me olvide todos esos 90 minutos y ya después cuando termina recién analizar todo lo que estoy viviendo, así que muchas gracias y ojalá que podamos en otra oportunidad estar ya con el gordito acá, estar disfrutando lo que es Agustín y nada, creo que más que nada puro agradecimiento de mi parte. Sebastián, por lo menos desde acá del estudio te queremos dedicar este aplauso a ti, a tu familia y fuerza para el guatón, para el gordito. Muchas gracias a ti. Belus. Vamos a ese aplauso, te agradecemos también y las palabras finales, para que quienes siguen tu ejemplo puedan estar hasta esta hora y siempre acompañando a su hijo y también al equipo, porque tú no dejas el deporte, no dejas a tu hijo, siempre es bueno, y tú lo decías, compartir estos dolores, pero desde el lado más bueno. Decirle a la gente que está en tu misma situación, que de repente no tienes fuerza para esperar que se abra una UCI, para esperar que alguien dé una señal de vida. Las palabras de La Roca. Confiar en Dios, confiar en que todo va a salir bien, de que la familia es lo más importante a la hora de estos, cómo puedo decir, detalles que pueden uno vivir. Yo agradezco que me haya pasado, me ha hecho mucho más fuerte de lo que era. Y nada, creo que uno siempre pasa al otro lado y dice, ¿por qué me pasa a mí? Sí, uno se lo pregunta, pero al final no te sirve de nada, solamente luchar por tu hijo, luchar por tu familia y hay mucha gente que la está sufriendo más que uno y te lo digo de experiencia propia, así que he tenido que compartir con niños súper complicados, donde uno se da cuenta de que hay gente que la sufre más que uno. Muchas gracias por esta nota, por este tiempo, por este móvil. Fue la historia del día. Álvaro Escobar, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Belu. Muchísimas gracias, Sebastián. De nuevo, aguante. Descansen también y que salga todo bien allá en el Hospital Militar, donde están atendiendo, sí. Probablemente nos están viendo hasta ahora al gordito. A propósito de historias de superación, a propósito de circunstancias que te hacen más fuerte, a propósito de no perder la fe, hace algunos años atrás, será un poquito más de dos años, iba a ir a correr una maratón. Tenía 14 años. Iba a ir a correr la maratón de Santiago. Se había preparado para ello. Más que el morista eximio. Un metro ochenta y cuatro. Impecable. Estaba en un paradero a las seis y media de la mañana y un conductor que estaba ebrio lo atropelló. El resultado fue trasladado al Hospital San Borja y le amputaron las dos piernas. Esta noche está aquí en el estudio de Más Vale Tarde y nos quiere contar de qué manera se reconstruyó y cómo hoy día, afortunadamente, puede decir, estoy de pie. Pido este fuerte aplauso para el señor Kevin Silva. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchísimas gracias y por la paciencia también de esperar hasta esta hora también. Este es un programa tarde, de hecho se llama Más Vale Tarde. Esperemos que sea así. ¿Cómo ha sido tu vida en estos dos años desde el accidente? Bueno, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, después de mi accidente, mi vida no ha sido color de rosa ni tampoco ha sido oscura, sino que he sabido sobrevivirla poco mediante la ayuda de muchísima gente, de mi familia, que fue el pirata fundamental, de instituciones que me estuvieron apoyando y ahora ya estoy prácticamente haciendo mi vida normal, ya cursando cuarto medio, estando en pre-universitario y ya este otro año ya pienso entrar ahora a la universidad. Cinco semanas después del accidente ya estabais dándole. No perdiste nunca el conocimiento tampoco cuando te pasó el accidente, salvo cuando llegaste al hospital. Queremos recordar, Kevin, una nota que te hicieron para la teletona a propósito de una historia que fue muy emocionante y que resume de alguna cierta manera muy profunda la historia de Kevin Silva, que nos acompaña aquí en Más Valetar. Y en estado crítico permanece el adolescente que fue atropellado. Perdió sus piernas en un accidente. La víctima era Kevin Silva. En el caso de Kevin ha conmojado. Kevin Silva, el joven de 14 años que perdió sus dos piernas tras ser atropellado cuando iba a correr el maratón. Bueno, ustedes saben que este paciente es un paciente de 15 años que sufrió una doble amputación traumática de sus extremidades inferiores. La amputación trans-tibial a un lado, trans-femoral al otro. Pero hay además un compromiso traumático de la mano izquierda. El 3 de abril, a las 7 de un cuarto de la mañana. Ese día se levantó muy temprano. Se dirigió al paradero a tomar la micro para elegirse a correr la maratón de Santiago. Me llaman por teléfono y me dicen, ¿de usted, mamá de Kevin Silva? ¿Se sabe que Kevin sufrió un accidente? Me apareció el auto. Venía completamente borracho. Subió arriba de la vereda y botó poste para él. Bajaron el poste donde estaba el Kevin. Uno nunca puede conformarse que a su hijo le haya pasado eso. Que lo hace sufrir tanto, Dios mío. Si él le va a doler y está sufriendo, le dije yo, llévatelo. No me va a sufrir más, llévatelo. Cuando Kevin llegó a Teletón, en los primeros días, fue súper difícil para él. ¿Cómo está ahí, Kevin? Es muy difícil empezar a aprender, a asumir la palabra discapacidad. Fueron distintos pasos que empezó a dar Kevin en distintas áreas. Fue el primero aprender a manejar su mano. Eso lo hicieron en terapia ocupacional. Uno, dos, tres. Tiene que estar acá, pegado al cuerpo. Vamos a ir. Se dedicaron mucho, mucho a reforzar. Yo veía a Kevin y de repente no me imaginaba que él podía recuperar la movilidad de su mano. Y, bueno, la recuperó total. Kinesiología, todo lo que fue reforzamiento en musculatura de sus piernas para poder soportar las prótesis, fueron excelentes. Tuvieron la paciencia de, aparte de enseñarle, su rehabilitación era de estimularlo mucho. De a poco se fueron acomodando las situaciones donde él se empezó a enfrentar a la frustración o a que esto no le estaba gustando mucho. Yo estoy en un proceso largo que requiere como mucha perseverancia por parte de la familia, por parte de él. Que hay como distintas etapas. Y de alguna forma al principio como que querían casi salir caminando inmediatamente. Entonces, ese proceso también requirió de cierta adaptación, un poco frenarlo, decirle a Kevin, hay etapas, espérate un poco, viene esto primero, no lo puedes hacer en la casa. Fueron los momentos que yo lo vi más débil. Yo diría que también la familia. Ese cachito. Ese. Sí, ese es el mismo billón. Ahí como que pesa, ¿se fijan? Porque aquí está el hueso. Y formó un cacho acá. Y eso a lo mejor vamos a tener que sacarse. Volver a cirugía. Pero es una cirugía mucho menor. Cambia la carita, cambia la carita. Ya. Va a salir de ahora. Sí, vos qué. A ver, niño. La intención ahora, Nubia, es regularizar los muñones para prepararlos para las prótesis específicas que tenemos para él. Una operación exitosa, sí, todo bajo lo que supo estaba. Y a esperar que se cicatrice perfectamente y que podamos recuperar lo más rápido posible. Gracias. La nueva intervención quirúrgica lo llevó a dar un paso para atrás en lo que ellos esperaban del proceso de rehabilitación. Pero necesarios como para poder ir enfrentando después los otros caminos que se le venían. ¿Cómo puedo hacer que lo hiciera? Porque tenía un nuevo que tenía muchas frustraciones. Y bueno, no. Ah, no. Mira. La gente que está amputada, yo me reflejo un poco en ella porque tienen el mismo problema que yo. Y ahora camina normal, van caminando como ellos quieren, a cualquier lado. Te dan ganas de ir caminando con ella de algún lado, pero no puedo. Las terapeutas y kinesiólogas lo hacen entender de hacer bien sus ejercicios y de lo difícil que hacía, porque de repente él llora. Estaba desesperado. Él estaba desesperado por tener sus piernas. Kevin Silva. Lo que vamos a hacer ahora es la prueba que se llama con prótesis montada. ¿Ya? Que es la prueba así como que en el esqueleto de la prótesis. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya Kevin? Vamos. Estaba demasiado, demasiado emocionado. ¿Para qué decirte yo? El marido estaba mudo. No habían palabras. Y él estaba parado y yo dije, Dios mío. Era demasiada la emoción que tenía por caminar. Vamos lentito nomás. Lento, suave. Teletón es una familia. Hay que ayudarla para que todos los Kevin que están en Teletón puedan lograr caminar. O volver a vivir lo más normal posible. Bien, Kevin. ¿Damos otra vuelta más? Estaba contenta ahí, ¿eh? Claro. Ensure, muchas gracias. Ensure. Actil, consulta a su médico. Es un producto. Abbott Nutrition. Y este es otro producto. Este es una familia. ¿En verdad? Usted conoce en Jim Beam, el burger número uno del mundo. ¿Cierto? Saben ya, por supuesto, lo hemos dicho ya. White, blanco, con una bebida cola, es la mejor combinación de todas. Pero ya es hora que conozcan a toda la familia. Por ejemplo, este señor que está aquí se llama Black. Este señor que está aquí se llama Small Batch. Y esta botella que vamos a probar hoy día se llama Devil's Cut. El corte del diablo. Eso es lo que dicen precisamente en la destinería de Jim Beam, que queda en Kentucky, que es el corte del diablo. Creo que es lo que queda retenido en las barricas después de un proceso de guarda. Y de ahí a esta botella. Y de ahí a más vale tarde, a este vasito. Cuidado. ¡Atención! Y vamos a ver si lo que estamos diciendo es verdad. Sí. ¡Ah! Dicen en Kentucky. ¡Uy! Se escucha. Es madera ahumada. Es dulzor justo. Es un verdadero lujo. Salud con Jim Beam, Devil's Cut. Jim Beam, the bourbon number one of the world. El bourbon número uno del mundo. Muchísimas gracias, Jim Beam. Y muchas gracias a ustedes por existir. Escuchen esto. Y Mike Patton en Chile, en una reunión inédita y que solamente va a ser posible ver en nuestro país este 24 de noviembre desde las 6 de la tarde en el Estadio Bicentenario de la Florida. La venta de entradas es a través del sistema Feria Ticket y puedes obtener un 10% de descuento usando tus tarjetas de Banco Vice. No te pierdas el gran sueño de ver a estos dos grandes músicos en una jornada imperdible. Mega es el canal oficial de Ennio Morricone y Mike Patton aquí, en Chile. Acuérdate que hay un 10% de descuento utilizando tus tarjetas del Banco BCI. Muchas gracias por este consejo. Gracias a ustedes por visitar Chile. El 24 de noviembre desde las 6 de la tarde en el Estadio Bicentenario de la Florida. Antes de ir al corte, Kevin Silva, para los que recién vienen sintonizando Más Vale Tarde, veíamos una nota que mostraba en algo ahí una síntesis apretada del proceso que viviste. Pero ese proceso lo viste cuando tenías 14 años. Un adolescente, estaba a punto de cumplir los 15. Entonces, ¿cómo te ves hoy día? Aunque no han pasado demasiado tiempo, dos años y algo, ya estaba a punto de cumplir los 18 años. ¿Cómo ves a ese niño recuperándose de un accidente como el que te tocó vivir a ti? Bueno, lo veo como sabiéndome a mí. ¿Sí? Es como algo más que fuerza, sino que es como tener garra. Porque siempre me enseñaron y me inculcaron a siempre ponerle el pecho a las balas y ponerle el hombro a todo. O sea, que no importando el tipo de problema que tenga, siempre tenía que salir adelante, sea como sea. Pero veíamos, por ejemplo, momentos en los que te dolía, sufría. Ahí contaba tu mamá o la enfermera, decía, o la doctora, la terapeuta. Quería pararte, caminar al tiro, te tenían que explicar que había una etapa. Eso es parte de la garra, digamos. Pero había un sufrimiento ahí, ¿no? Bueno, o sea, siempre hay el lado positivo y el lado negativo, como siempre digo. Y bueno, los lados negativos eran, claro, es que a veces me bajoneaba, a veces quería hacer las cosas rápido porque quería hacerlos luego. Y no podía porque no me dejaban. Entonces ahí me daban mayores bajones porque, por ejemplo, yo quería pararme y caminar al tiro, pero no podía caminar sin antes aprender a caminar. Pero, entonces, ahí me venía mal bajón porque trataba de hacer algo que no podía. También, por ejemplo, en el hospital, antes de probarme las piernas, quería ya pararme antes de probarme las piernas. Entonces, imagínense después ya cuando ya tenía las piernas puestas y tener que andar con las piernas en la silla sin poder pararme y poder andar caminando con las piernas. Entonces, por lo menos para mí eso era una impotencia muy grande. Un ejercicio de paciencia que probablemente un joven de 14 años no está en condiciones de entender. Probablemente también había un no resignarse también al hecho de que, como producto de ese accidente, tus piernas no las ibas a tener. Sí, pues, y aparte que justo en la fecha de los 14 en adelante ya empieza como la adolescencia, de que ya empiezan a salir, quizás no a fiesta, porque yo nunca he sido de salir a fiesta. Deportista, siempre. Pero sí, el deporte, salir con los amigos. Entonces yo ya no podía hacer eso. Ya no era como un niño normal de decirle a mi mamá, es que voy a salir con mis amigos al moli y salía sin problema. No, porque no podía. Y aparte que no todas las cosas están adaptadas para una persona discapacitada. Ahora tú dices discapacitado, ahora, una persona discapacitada. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tú pudiste decir de ti mismo, sí, soy una persona discapacitada? Eh, bueno, yo asumí mi discapacidad desde el punto, desde tres días en coma que estuve en el hospital, desde ese día en adelante que yo asumí que yo tenía las piernas, o sea, que no tenía las piernas. Desde ahí en adelante que yo dije, bueno, voy a hacer cuenta desde que yo como que nací sin piernas y voy a seguir de aquí en adelante. ¿Tú despertaste del coma y te viste sin piernas? Eh, no, no. Eh, desperté del coma, eh, igual pregunté muchas veces por mis piernas porque tenía, eh, estaba acostado y bueno, aparte que estaba lleno de tubos, de... No podía, no podía moverme ni levantar la sábana ni nada porque aparte que estaba medio inconsciente, con anestesia y todo. Por lo tanto, preguntaba, pero como estaba tan sedado que mi mamá para evitarme... ¿Qué preguntaban exactamente? Eh, sí, por eso, para evitarme los dolores yo le decía a mi mamá, mamá, eh, ¿qué me pasó en las piernas? Porque yo tenía como un biombo o algo así que me levantaba la sábana, pero yo no podía ver tras la sábana, entonces no podía entenderlo. Es como un arnés que está sobre tu cama, ¿no es cierto? Sí, es como algo para que no me toquen las piernas. Ajá. Entonces yo le preguntaba a mi mamá por qué tenía eso, y mi mamá no me respondía y me cambió el tema. Hasta que llegaron los doctores, eh, llegaron todos, se pararon al frente mío, me dijeron, bueno, Kevin, eh, te queremos contar que tú perdiste las dos piernas, que perdiste el dedo anular del brazo izquierdo, y... y estaba en riesgo de perder un brazo. ¿Cómo fue ese momento? Eh, yo en realidad, a mi parecer, no lo tomé mal, porque de hecho fue como, fue como haya y sería. Pero obviamente que por dentro fue lo peor, porque yo por fuera lo representé como que no, como que ya no importa, lo dejé pasar y ahí en adelante, pero igual por dentro mi organismo igual no la asimilaba, de hecho, de hecho después de que me dijeron me dieron espasmo y el doctor, mi mamá llamó al doctor y el doctor dijo que era normal y que para eso tenía que desahogarme, gritar y hacer cosas. Entonces me dijo que gritara, yo me puse a gritar. O sea, los espasmos tenían que ver con una reacción emocional en realidad, física, pero por causas emocionales. Sí, pues era como una combinación de las dos que al final me daba eso. Pero yo por ejemplo no lloré tampoco, en ese momento no lloré, quizás no lo asimilé muy bien tampoco, pero no fue algo muy, como que no lo tomé muy a mal. Pero igual obviamente fue fuerte el que te hayan dicho eso. Yo igual anteriormente, antes de despertar del coma, igual yo ya como que sabía algo. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba, como bien dijo, en mi accidente yo no perdí la conciencia. Por lo tanto yo me vi en el suelo y me vi sin pierna, pero no me recordé. Después más adelante me fui recordando que en realidad sí me había visto sin pierna. A ver, entonces el momento del accidente es un día domingo, es un 3 de abril. Sí, era temprano en la mañana, tú ibas a ir a correr la maratón para la que te habías preparado, la maratón de Santiago. ¿Qué pasó? Bueno, me levanté temprano, me vestí todo normal, saqué, porque tampoco tomé desayuno, me eché unas cosas para comer y me fui, me despedí a mi papá, todo tranquilo. Y me fui caminando, iba a tomar la micro que siempre tomaba pero al colegio, normal, me paré al lado del paradero y de pronto veo un auto zigzagueando del lado izquierdo mío. Pero en ese momento es como que se me corta la imagen y no sé qué habré hecho en ese momento, no sé si habré corrido, no me acuerdo. Pero es como que después vuelvo a la normalidad pero vuelvo ya cuando estaba en el suelo. tirabas de pecho en el suelo, todo con sangre, con la gente alrededor hablándome. ¿De pecho en el suelo no te podías mover tampoco? Es que eso era lo raro que, o sea, para mí es raro porque yo sí me moví, de hecho yo sentía que no podía respirar bien. Pero eso era porque tenía líquido en los pulmones, por lo tanto era obvio que no podía respirar bien. Y traté de pararme del suelo con las dos manos y el brazo izquierdo lo tenía fracturado como en 12 partes más o menos. Entonces era como que se me desarmó el brazo y caí. Y que con un solo brazo paraba. ¿Tenías recuerdo de dolor? Sí, muchísimo dolor. Muchísimo dolor. Pero el brazo no era el dolor, no sentía dolor en el brazo. Curioso. Sí en las piernas, en las piernas era un dolor así, yo creo que era como el más fuerte. ¿Tienes alguna noción de cuánto se habrá demorado gente en llegar a socorrerte? Porque temprano, un día domingo en la mañana. Bueno, en realidad yo desperté y ya estaba bien la gente al lado mío. De hecho yo creo que tienen que haberse demorado segundo, yo creo, ni siquiera minutos. Segundo en haber llegado al lado mío. ¿Cómo fue la reacción de la gente? ¿Cómo acompañó ese momento? Bueno, como se vio, Nicole, que fue una niña que me grabó cuando yo estaba en el accidente. Que fue muchísima ayuda para mi caso. Como también hubo gente que estuvo ahí al lado mío diciéndome, no, tú debes estar bien, tienes que estar despierto. Porque yo muchas veces dije, no, esto es un sueño. Y trataba de como cerrar los ojos y despertar y despertar en mi cama así como antes de ir. Y no, me decían, no, no tenés que dormirte y me tuvieron despierto todo el rato porque de verdad, si me quedaba dormido, me iba en el sueño, yo creo. Por lo tanto ahí ya estuvieron, me tenían como despierto por mientras que llegaba la ambulancia y de la nada llevo la ambulancia. Y tú tienes la imagen de haberte visto a ti mismo sin pierna. Sí, sí, ¿por qué? Porque yo cuando quedé de pecho y traté de pararme, quedé con un solo brazo parado porque este brazo no recibió daño. El brazo derecho. Entonces hago así, miro hacia atrás y veo como, es como una panorámica de todo lo que pasó. Entonces paso, veo el paradero que estaba todo salido, después paso por el lado, o sea, sigo mirando hacia atrás y veo mis piernas que estaba así, era como, así como muchísima sangre, las piernas así mal. El auto que estaba todo mal y gente que había atrás y después me doy vuelta y sigo conversando con la gente porque, por ejemplo, di el número de mi casa, di el nombre de mi mamá, mi nombre. Y así se pudieron contactar con mi mamá y mi mamá se pudo saber de que yo tuve el accidente. A ver, y en el presente, hoy día, mira, tú dijiste que te podías haber ido en el sueño, así que cuando uno pregunta cómo estás, en realidad, preguntarte eso. Hoy día tú, ¿cómo estás? Hoy, en estos instantes, ya me encuentro ya un poco más rehabilitado, ya más de lo, ya me siento como una persona normal, con muchísimo, o sea, bueno, no tanto, sino que con un poco más de esfuerzo que los demás, ya que tengo que lidiar con algo más, aparte de todo lo normal, que son mis piernas, pero ya puedo hacer mis cosas normales, voy al colegio, estoy pensando en entrar a una universidad, estudiar una carrera. ¿Estás en cuarto medio? Sí, cuarto medio, en el Colegio Chile. ¿Ha variado en algo tus deseos, tus objetivos, a raíz del accidente? Por ejemplo, antes del accidente tenías la meta puesta en A y hoy día la tienes puesta en Z. Bueno, en realidad no, no mucho, ya que siempre me ha gustado el área de la minería. Ajá. Quizá, quizá yo creo que antes, antes de mi accidente, nunca pensé en llegar a ser un ingeniero en mina, porque nunca, no creo, yo creo que nunca hubiese podido tener el dinero para llegar a hacer eso. Pero quizá hubiese sido algo relacionado en ello. Pero ahora que pude y tengo la oportunidad de ser un ingeniero en mina, bueno, aprovechando toda la oportunidad y por eso también estudiando. ¿Aparecieron los medios además? Sí, aparecieron Leonardo Farca, que fue el hombre que me ayudó en los estudios y en el transporte, que fue un auto que me regaló y que se lo agradezco hasta ahora y hasta, no sé, hasta que muera yo, porque en realidad, gracias a él, ahora yo voy a poder ser alguien en la vida o aspirar a ser alguien en la vida con un rango alto. ¿Cómo ha sentido que ha sido? Mira, vamos a ver una nota ahora para ver el presente de Kevin. ¿Cuál es el hashtag? ¿La fuerza de Kevin? Sí, por favor, ustedes también escriban a la fuerza de Kevin. Vamos a ver esta nota para ver el presente de Kevin Silva, Kevin. Más vale tarde. Kevin se pasea por el colegio como cualquier otro estudiante. Él aprendió a asumir la palabra discapacidad y toma con una entereza sorprendente el destino que le tocó. Han pasado dos años del brutal atropello que le arrebató las dos piernas y su dedo anular. Sin embargo, el joven deportista de Los Espejos no se debilitó, aceptó una vida distinta y demostró que sí se puede salir adelante. Sin embargo, ese accidente no solo le arrebató una parte de su cuerpo, también parte de su vida. Desde ese día, ya nada es igual. Ahora tengo muy poquitito amigos porque, por el hecho de que yo no puedo salir, por ejemplo, ah, ya, voy a ir a tal lado, porque no puedo llegar y tomar un metro, tomar una micro, porque me cuesta. Pero yo nunca he sido muchos amigos tampoco. Ahora, en este instante, yo tengo, no sé, amigo, amigo, así, que siempre está conmigo, uno. Un conductor en estado de ebriedad dejó sin piernas a este estudiante que paradójicamente se dirigía a correr en la Maratón de Santiago. Bueno, lo recuerdo, me levanté como a las siete y me vestí y todo, saqué unas cosas del negocio y me despedí de mi papá y me fui. Y ahí me esperé en el paradero y ahí ocurrió todo y después ya desperté en el suelo. Yo desperté y hasta había muchísima gente al lado mío. De hecho, había personas al frente mío diciéndome, no, no es un sueño, porque yo decía que era un sueño. Entonces, me decían, no, si no es un sueño, de verdad. Yo cuando caí como de pecho. Entonces, yo decía que no podía respirar, ¿por qué? Yo pensaba que porque estaba de pecho no podía respirar, pero en realidad tenía líquido en los pulmones, entonces por eso no podía respirar. Entonces, yo traté de pararme y no pude porque tenía este brazo fracturado. Entonces, me caí, caí de hombro y miro hacia atrás y ya ahí veo las piernas cortadas, llena de sangre para atrás, veo el auto rojo que debía haber chocado y el paradero que estaba todo roto. Porque cuando ya llegué al hospital, ya me pusieron anestesia, estuve tres días en coma inducido y después cuando desperté no sabía qué me había pasado. Pero soñé que en el coma que yo estaba en silla de ruedas. Kevin es un deportista nato y quiso seguir cumpliendo sus sueños. Se rehabilitó rápidamente, corrió en silla de ruedas y fue uno de los elegidos para portar en un trayecto la antorcha olímpica por las calles de Cardiff, en Gales. Y me dicen, ¿juego a básquetbol? Yo juego, pues independiente de que no tenga las piernas y esté con prótesis y juego igual porque me gusta. Pero siempre desde chico me gustó siempre el ámbito del deporte y de estar siempre activo, de que vamos a tal lado y íbamos hablando y todo. Puedo conseguirme una silla de alta competición. Y en ella corro ya prácticamente normal como con toda la gente. Al ser mediático tuve la oportunidad de conocer más cosas, la oportunidad de tener lo que no cualquiera puede tener, que por ejemplo son las piernas electrónicas, la silla de alta competición, llegar a la antorcha olímpica, ir a la corrida más grande del mundo. Es en el cuarto medio E del Colegio Chile donde Kevin Silva se prepara para la PCU. Llegó este año quizás pensando en cómo iba a ser acogido por sus pares. Después del accidente, sus amistades se alejaron de él. Kevin siempre ha sido una persona de pocos amigos. Sin embargo, tras el accidente sintió cierta lejanía de su entorno más próximo. En este colegio es donde ha comenzado a construir su futuro académico y social. Para eso, sus compañeros de curso han sido fundamentales. Fue bien recibido, curso se encariñó mucho con él. Cuando él a mitad de año tuvo que operarse, el curso le hizo una actividad especial. Todos los compañeros y compañeras lo saludaron, le dieron cierto apoyo, la energía que él necesitaba para salir bien de lo que le tocó vivir a mitad de año. Nos contaron que llegaba un alumno que había tenido un accidente y obviamente que la acogida fue buena. En el sentido de cuando tiene que poner atención a clases, sí, tranquilo, pero cuando tiene que molestar, él juega ahí también, sí, simpático, cariñoso, sincero, todo. El nivel de matemático de un alberá de Stein, pero de tal lenguaje como una tortuga. Nos ayuda como decir a saber que a pesar de cualquier problema que uno tenga, uno puede salir adelante. Yo no sabía nada de él y me contaron su situación y lo empecé a conocer. Y uno se da cuenta que a medida del tiempo que me sirve es una gran persona. Es una persona muy humilde, muy simpática, que presta su ayuda a cualquier persona, sea cual sea la situación. Él es súper parándolo en el colegio, lo conocen varios. Todos lo creen harto aquí, todos lo ayudan, no solamente el curso de nosotros, sino que en general. Estamos juntos, estudiamos, yo voy para su casa, él es buen compañero, ven, amigos. Somos muy buenos amigos con el turismo. Hoy, Kevin quiere estudiar ingeniería en minas y retomar el deporte que lo ha dejado por falta de tiempo. Quiere formar una familia, casarse y tener hijos. A pesar de la traumática experiencia que vivió, su perseverancia lo caracteriza y la gente continúa dándole fuerzas para seguir. Muchas veces estoy, por ejemplo, parado en la calle y llega una persona cualquiera y me dice Oh, Kevin, esfuerzas y de la nada, y después somos. Y yo como, ya, gracias. He hablado con mucha gente que me ha dicho que gracias a ti yo he salido de la cama y ahora estoy normalmente en mi vida porque me he dado cuenta que lo mío no es nada, a comparación tuya. Una persona te diga que gracias a ti puedo salir de algo muy grave, es bonito. ¿Eso somos nosotros? ¿Hoy que estamos elegantes? ¿Y de dónde se llama el fosforescente verde? Está muy bonito. ¿Todos los días estaba así? Perdón, ¿y yo me acabo de dar cuenta? Después de nueve meses no está mal, ¿verdad? Podría haber dado cuenta el próximo año. Estamos en más vale tarde, eso nos hemos dado cuenta. Son las 2.05 de la mañana. Esa puede ser una explicación. Y la otra es que estamos impactados todavía con este testimonio de grandeza, impactados en el buen sentido, sí, de Kevin Silva, conmovidos, con tu historia. Veíamos en la nota, antes de irnos al corte, que hubo un momento en que tus amistades, tus círculos de amigos, como que tú sentiste que te dejó después del accidente. Es que, bueno, no tanto me dejó, sino que al yo haber tenido cambios en mi vida, y cambios, por ejemplo, de colegio, de pasar más en Teletón, en el hospital, en mi casa, no tenía tiempo para nadie más que para eso. Por lo tanto, las amistades tampoco las podía conservar por lo mismo, porque no tenía el tiempo para ello. Por lo tanto, por ejemplo, tenía muchísimos amigos, no muchísimos amigos, en el colegio, pero como me cambié de colegio, ya esas amistades como que quedaron pocas. Y de ahí se fueron menos amistades, menos amistades, y ahora espero que en el colegio Chile, como tengo ya igual muchos amigos, espero conservarlo y hasta mucho tiempo. Kevin, y cuando te refieres a esos cambios, claro, de circuitos, te cambias de colegio, pasas mucho tiempo en la Teletón, pasas dedicado a tu rehabilitación, no son solamente ese tipo de cambios, pero también hay cambios en ti, que te hacen, no sé... O sea, cambios en mí, como maduré y cosas así. ¿Sí? ¿Será eso? Bueno, igual yo creo que una gran parte, porque yo creo que muchos jóvenes de mi edad ahora se preocupan más de salir a fiesta, de compartir con los amigos, de pasarla bien, y yo como no lo hago, yo me enfoco más en lo que es el estudio, entrar a la universidad, sacar la carrera... ¿Eso fue siempre así o sentiste que perdiste algo precisamente a raíz del accidente? ¿La posibilidad de tener esa autonomía de salir, de ir a fiesta? Es que como yo soy poco de salir también y cosas así, nunca he tenido el hábito de... Oh, chiquillos vamos a tal lado y los vamos, sino que siempre he tenido el hábito de estudio, de siempre estar así en orden con las tareas, con trabajo, y como que le doy más la preferencia a eso, que a salir a un carrete o ya sea a una fiesta con un amigo. Kevin, ¿será posible que te hayas encontrado con casos en que la gente que te rodeaba estaba más impactada que tú, incluso de sentir pena por lo que te había pasado, pero que tú al contrario, estabas más fuerte, estabas más entero? Sí, de hecho, muchísima gente yo creo que le ha pasado, que a veces me ha visto y se ha puesto a llorar. Yo puedo estar, no sé, como decía la nota anterior, yo puedo estar conversando con mi compañero tranquilamente y llega una persona al lado mío, me saluda y se pone a llorar de la nada, de emoción, porque me vio y que le afectó muchísimo mi caso. Y yo, nada, pues puedo estar riéndome, pero no significa que no sienta mi accidente, sino que como desde principios que me enseñaron a superar mi accidente, que ahora cuando me dicen mi accidente, lo puedo decir con calma, sin problema de sentirme mal ni nada. Y a ti te tocó también acompañar a una persona que fue fundamental en tu recuperación, que fue tu mamá, que también tuvo un problema de salud muy delicado, un cáncer. Sí, sí, mi mamá hace muy poco tuvo un cáncer al útero, que le tuvieron que sacar todo en el útero y ahí no sé qué más, porque no soy doctor, pero bueno, fue muy complicada la operación. Quizás ella no lo tomó muy complicado porque tampoco le gusta preocuparnos a nosotros, pero era preocupada, muy preocupante eso. En eso de no querer preocupar a los otros, ¿se parecen a ustedes? Sí, sí, porque mi mamá es muy conservadora, igual que yo, en lo que es dolor, en lo que es tristeza, en todos los ámbitos de expresar algo, nosotros somos más conservadores y siempre tratamos de ponerle el lado positivo a todo lo que lo salga, independiente de que sea algo malo. ¿Y sentiste que tuviste la oportunidad de estar al servicio de tu mamá, de acompañarla, de tener alguna palabra importante para ella en su proceso de recuperación? Es que siempre mi mamá es como la que me da el apoyo a mí, porque independiente de que ella tenga el problema, igual me da el apoyo a ella, porque me doy cuenta de que ella ya con todos los problemas que tiene, más yo que también soy prácticamente un problema, porque igual me tiene que cuidar, tengo que estar viendo los temas de las platas, de las piernas, de los colegios, de que me voy a ir en el colegio, entonces igual es como prácticamente un problema, más que le salga un problema extra, como fue su cáncer al útero, eso ya es como mucho, o sea, ya no puede ser más, aparte de ser muy poco, falleció su mamá, mi abuelita. Tu abuela. Entonces, también, pues otra cosa más, pero si uno los ve a nosotros, nuestra familia, nunca nos van a ver tristes así como llorando ni nada, así muy casualmente. ¿Eso siempre ha sido así o fue después del accidente? Bueno, nosotros siempre hemos sido de que siempre, como dije anteriormente, le ponemos el hombro a todo lo que lo salga y seguimos con lo que venga, porque mi mamá siempre me ha dicho que siempre hay que tomar las cosas desde el punto de que te ocurrió en adelante. ¿Qué bien apoyo psicológico hubo? Yo creo que el mayor apoyo psicológico fue de mi familia. Ajá, sin duda, pero de especialista que acompaña en tu proceso. Sí, sí, en Teletón, tuve una psicóloga que de hecho iba a la clínica también a verme, era muy simpática, me preguntaba siempre cómo estaba, yo siempre le decía bien, porque siempre me sentía bien, independiente de que haya estado triste o no, y ella siempre me preguntaba y me insistía porque era raro que estuviera siempre bien, pero yo le decía estoy bien, pues no le puedo cambiar la respuesta si en realidad estoy así. ¿Hubo rabia? No tanto rabia, no, no hubo casi nada de rabia, yo creo que hubo más rabia hacia mí cuando no podía hacer algo. O sea, era contigo. Sí, o sea, por ejemplo, si yo quería tomar, no sé, un vaso con la mano izquierda y no podía tomarlo, tomarlo, me da rabia o impotencia no poder tomarlo con el brazo, pero no impotencia hacia los demás, de, no sé, encerrarme en mi mundo, o rabia acerca de la persona que me hizo que ocurriera el accidente. Sí, ¿cuál es el sentimiento que le guarda a esta persona que fue condenada a cuatro años? No, no, no le guardo sentimientos de ninguno, porque en realidad yo considero que la persona ni siquiera se merece mi odio, no. No, no, es que tampoco yo soy de las personas que guarda rencor, no soy rencoroso. ¿Miedo hubo? Miedo, no, no. O sea, debe haber habido en un instante yo creo determinado que ya era, por ejemplo, cuando estaba en el hospital y después del accidente ocurrieron más enfermedades aparte de eso y esas eran las que me daban más miedo que, por ejemplo, me dieron trombosis en las piernas, tuve trombos en las dos piernas y me sentía asustado porque igual son súper complicadas las trombos que me pueden dejar, aparte de sin pierna, que me dejaran, por ejemplo, en estado vegetal o ya sea muerto, entonces esos me producían... ¿Y miedos ahora? No, ahora no tanto miedo, sino que es como un poco de temor el hecho del traspaso de un colegio a una universidad con una carrera profesional y ya una cosa muchísimo más seria, más complicada, o sea, mucho más compleja y eso yo creo que es como mi mayor temor, la PSU, de sacar un buen puntaje, de todo. Pero eso es algo que le sucede a cualquier persona que está en tu etapa, digamos, que va a dar la PSU a fin de año, que quiere seguir una carrera, quiere tener familia además. Sí, sí, o sea, siempre me han enseñado que antes de tener la familia debo tener las cosas para sustentar la familia y por eso quiero tener una buena carrera, tener ya más adelante mi casa, mi auto y después de eso voy a tener una familia estable, todo bien. Eso es muy ordenado, pero a ver, para decirlo en fácil, ¿sientes la sensación de que hay algo que te pueda vencer a ti? Bueno, yo siempre he dicho que... Gracias.